La Central Campesina de la provincia punata en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y por los usos y costumbres convoca al ampliado extraordinario temario, control de asistencia, lectura de la convocatoria, informe y análisis de la coyuntura política nacional, varios. El ampliado extraordinario se llevará a cabo el día domingo 8 de diciembre a horas 8 de la mañana en los ambientes del Coliseo Municipal de Villa Rivero. Nota, se ruega a los participantes su puntual asistencia.